Y en Chimbote, 10 viviendas del sector rural de Santo Domingo fueron afectadas por el desborde de un canal de regadío. El agua ingresó a las casas y dañó los enseres de los residentes de la zona. También se reportaron afectaciones en los campos de cultivo y los moradores tuvieron que sacar el agua de sus viviendas con baldes y tinas. Ahora piden a las autoridades municipales y a la Junta de Usuarios que realicen un adecuado mantenimiento de los canales de regadío para que no se vuelva a repetir un incidente similar. Personal de la Municipalidad de Chimbote llegó al lugar para limpiar las calles de la comunidad de Santo Domingo con motobombas y evaluar los daños en las viviendas. Urgente ayuda necesitan esas familias.